Bueno, disculpen la premura, pero se me va a ir el vuelo. Nuevamente agradecerles por haberme invitado. Mi idea es tratar de hacer una síntesis de la activación, por ejemplo, del complemento y su regulación. Y nosotros nos preguntamos, ¿para qué sirve el complemento? Básicamente, quizás haya tres funciones que tengamos que tener en cuenta. Sirve para defendernos contra los patógenos exógenos. Por mecanismos, básicamente, de opcionización. Sirve para interactuar como una interfaz entre el mecanismo innato y el adquirido de defensa. Y sirve también como un sistema para poder hacer un clínense de todas aquellas cosas que no nos sirven. Se marcan con complemento y se pueden eliminar. Y tenemos tres vías. La vía más antigua de todas, que es la vía alterna, que comienza a existir en los erizos del mar. La vía de las leptinas, que comienza a existir un poco más alta. Y la vía clásica, que se acopla a la vía adquirida inmunológica, que es las células inmunoglobulinas, que comienza con el tiburón. Ya el tiburón en adelante comienza a ver el sistema clásico de complemento junto con el sistema adaptativo. O sea, el sistema innato y adaptativo se integran a partir de esa especie. Y básicamente sabemos que el complemento tiene un montón de proteínas que regulan y que hacen que trabaje de menos. Lo interesante es que la vía eterna del complemento, la vía eterna es una vía que está constantemente activada. Mientras que las células dos no. Es una vía arcaica. Por lo tanto, siempre está trabajando. Pero tienen mecanismos de regulación bastante sofisticados. Como pueden ser la proteína C, la proteína H, la proteína I, el MSP, la toma de movilina, etc. Y fíjense que cuando funciona mal el complemento, sobre todo la vía eterna, que es la que nos va a abocar nosotros hoy, porque está relacionada con el sistema, el sistema nervioso inmunológico atípico, hay una alteración en la vía eterna. Puede ser que esto ocurra básicamente por alteraciones en mutaciones de los factores de regulación. El factor H, el MSP, el factor I, la tromodurina, o un anticuerpo contra ese factor regulador. Pero también vamos a tener una exacerbación del sistema activado de tipo alterno. Entonces fíjense, como lo dije antes, que hay mutaciones más comunes, son el factor H, factor MSP, factor I. Y estos son los que pueden llevar a que comience a haber alteraciones para trabajar de más el sistema de complemento alterno. Otro tema interesante para que tengan el concepto es que existen receptores de complemento. Tanto en la célula P, tanto en la célula T, como en la célula T, y que son importantes también. Antes se pensaba que el complemento se formaba nada más que en el hígado, y no es así. Cuando uno tiene una alteración dirigida a un órgano, por ejemplo al riñón, yo soy neofrólogo, obviamente, lo sé por eso. El riñón sintetiza complemento localmente. Y eso cambia el paradigma, muchas veces de complemento, se forma en el hígado, por lo tanto, el riñón cuando se agrede, muchas veces empieza a formar complemento a nivel tubular, a nivel intersticial. Y esto es lo que nosotros tenemos con mamíferos homínidos. Tenemos, por un lado, una vía innata, complemento, receptores tipo T, receptores tipo Nol, y después un sistema inmunológico, digamos, adquirido, que está relacionado con los antígenos, el elemento T, y que hay una interacción muy importante entre estos. Si ahí viene un factor interno, externo o interno, a evocar una respuesta inmune en la situación de complemento, o no será un resultado tipo T, eso va a llevar a que se active el complemento. Pero después se relaciona directamente con la vía adquirida. Y es importante tener en cuenta que cada vez que uno tiene la vía clásica de complemento, es la que se va a interrelacionar con las inmunolubinas. Por lo tanto, en las biopsias de los pacientes que tengamos, en una alteración de la vía alterna, como es tan primitiva y es previa a la aparición del sistema inmune adquirido, que está representado por las inmunolubinas y otras cosas, no vamos a encontrar nunca inmunolubinas. Vamos a encontrar predominantemente el complemento C3. C3 es sinónimo, entre comillas, de sistema alterno activado. Lo tenemos, las tres vías, fíjense que tanto la vía alterna como la vía de las letinas, tienen al C3 que se va a transformar en el C3B, hay una convertaza que era C3B, vamos a ver ahora, será que va a llevar a que se amplifique, que se forme el C5, y después ese complejo de ataque C5B9, que se acaba de terminar con la identificación del target para poder destruir la alimentación de la membrana, que es un más complejo de ataque, C5B9. Y hay inhibidores naturales que hacen que el C3B, que es el que amplifica la vía alterna, lo inhiben como el factor H, el factor I, o la tromodulina, y puede ser que también haya anticuerpos contra las mismas. Obviamente que las consecuencias de que tenga el C5B9 aumentado va a ser luciduridad celular, proinflamatorio, activación plaquetaria, glucositaria endotelial y pro trombótico. Todo esto en definitiva, ¿en qué va a determinar? Bueno, hemólisis, inflamación, trombosis aña tisular, por isquemia. Se rompe el endotelio, se tapona con trombos y se lleva a la isquemia local. Cuanto más prolongada la isquemia, obviamente peor va a ser el órgano y cuanto el daño del órgano. Entonces fíjense, ¿no? El ensamble del C5B9, el superficie de las órdenes endoteliales, causas reseñas endoteliales y activación plaquetaria. El receptor de C5A, el receptor de C5A, es importante, resulta en una disminución de las propiedades anticomplementos y antitrombóticas del endotelio. Si prosigo con el tema, se van a liberar micropartículas activadas en el complemento, que va a resultar en un ciclo de visión endotelial que va a llevar a amplificarlo y va a producir un daño endotelial permanente con una acumulación de plaquetas y al trombo y la anoxa tisular, que va a llevar en definitiva al daño orgánico progresivo. Esto es lo que pasa cuando alguien tiene una micropatía trombótica. Entonces, ¿cómo se presenta el paciente? Bueno, el diagnóstico es clínico. No hay que ir a hacer ningún estudio. El paciente tiene que tener algo que no se oriente, que cuando estaba haciendo un hemólisis. Básicamente, hay que ver cómo está el hemograma en primera instancia. Si hay anemia, y hay plaquetopeña, y o plaquetopeña, uno tiene que fijarse, por ejemplo, si esa anemia corresponde a la anemia hemolítica, microinfepática. Tiene que haber esquistacitos. Tiene que haber esencia de la hemoglobina, puede ser anemia. El test de CUM tiene que ser negativo, el LDH tiene que estar elevado. Va a haber plaquetopeña asociada, la aptoheglovina, obviamente, al secuestrar la hemoglobina va a bajar la vida media, por lo tanto, va a estar disminuida. El articulocito, porque la medulosa está trabajando supuestamente bien, va a tener que estar alto el índice de reloj. El articulocito, el 1,5, 2,3,4%, depende del caso. Las lecciones histológicas, a nivel del riñón, como dijimos, va a haber trombos, va a haber engrosamiento de la pared arteriolar, edema y pegamento de las células endoteliales, endoteliosis, y después se despegan, ensanchamiento de las células endoteliales por la formación de proteínas y material del liceo celular, trombos plaquetarios que incluyen esos vasculares, y a nivel sistémico va a haber en otros cuartos. Esto no es una enfermedad exclusiva del riñón, es una enfermedad sistémica, vamos a ver ahora. Entonces, fíjense que es interesante, una forma de llegar a un acercamiento, esto es, bueno, aquellas que tengan insuficiencia renal en forma infrecuente no se atende en forma frecuente. En forma infrecuente, generalmente pueden ser alteraciones en una regula, en la regulación de la AMTS-13, vamos a ver qué molécula es, pero sería la PTT, la enumnia parasítica nocturna, o algunas infecciones tipo basculares que forman con infecciones, y después en aquellas en las cuales las células endoteliales es común. Por ejemplo, lo que yo dije antes, alteraciones en el complemento de la vida alterna, factor H, factor I, MSP, o autoanticuerpos, o en algunos cuadros de cirrómero en un vértico típico por toxinas de Giga, por drogas, en cambio de trasplante, antipasinogrínicos, algunos quimioteráticos, trastornos autoinmunes, a veces en los rechazos, en la preeclampsia, en todos los casos que pueden llegar a amplificar el complemento de la vida alterna. Esto es lo que tenemos acá, de alguna forma, puesto en esta diapositiva. Puede ser mucha la causa del complemento de trombótica, que se define en forma clínica. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Bueno, si una MAT está producida por una PTT, supongamos, va a haber una deficiencia severa de la AMTC-13, que tiene que estar disminuida, de forma interesante, menos de 10 a 5%, ya uno puede llegar a pensar que el paciente tiene una AMTC-13. y el objetivo del tratamiento va a ser eliminar a los altos anticuerpos contra la AMTC-13, si es que tiene un anticuerpo o si es un problema genético, bueno, vamos a ver cómo se soluciona, pero básicamente, una vez este paciente tiene que hacerle clama crisis en forma constante para poder eliminar o poder suplir aquello que le falta. Si en parte tiene un SOA típico, ¿sí? La genital no controlada, crónica no controlada de complemento, crónica de complemento de la vida alterna, los efectos genéticos de las activadoras y de las inhibidores se induce la actividad crónica del sistema de complemento causando la liberación plaquetaria continua. Objetivo, recorrer la activación crónica no controlada de complemento, entonces, lo que puedo hacer, si tengo un auto anticuerpo, tengo que remover el auto anticuerpo, si yo tengo un anticuerpo, si yo tengo, estoy eficiente, tengo que aportar el factor. Otra cosa que puedo hacer es ver si puedo cortar de que el sistema de complemento alterno se mantenga activo. Son estrategias terapéuticas. Con la PTT, bueno, básicamente, para tener en cuenta, no puede ser congénita o adquirida, raramente causa incura renal aguda severa, la clínica puede ser desde lejos hasta crítica y los niveles de antese, como yo dije, son menores del 50%. ¿Sí? Lo que hacen es secuestrar los factores de bombínico, ¿no? El tratamiento con el Proma Frisus o intercambio de plasma, tiene alta mortalidad, sin la misma, y puede recaer, obviamente, después de un tratamiento agudo. Entonces, yo tengo un paciente que tiene trombocitopeña, con una plaquitopeña importante, o un mayor que es un 95% de su disminución, más o menos, hemorragia importantes. Entonces, ¿qué hago? Yo evalúo cómo está la actividad de la AMTC13 y si existe o no la toxina llega a la materia fecal para poder saber si está positiva o negativa. Si llega a ser positiva, uno tendría a pensar que es un trombocitope neurológico típico. Si la actividad de la AMTC13 está disminuida, tengo que pensar que es un apetitivo. Y si ninguna de las dos se da por exclusión no tiende a pensar que el problema está acá, que tengo una actividad de la AMTC13 que es normal y que no tengo la toxina de la materia fecal. Entonces, tengo que pensar que el paciente tiene por exclusión un cirujo manicométrico atípico. Ahora, esto para que nosotros veamos, ahí nos quedamos, empezamos a tener un cirujo atípico. Es una enfermedad sistémica, puede afectar la riñón, el sistema nervioso, sangre, a nivel oftalmológico, pulmonar, gastrointestinal, cardiovascular. Y esto es importante en lo que encuentra porque una vez piensa que porque ya un órgano o digamos el riñón está completamente aniquilado y cuando está en día no olvidarse que estos órganos que también pueden ser blancos tranquilamente en el momento en que está haciendo la diálisis. No olvidarse de eso. Esto ya lo comentamos que es la alimentación clínica. Y acuérdense a lo que yo les decía recién que el paciente con su atípico pueden continuar teniendo, estando en diálisis, en micropeta trombótica progresiva y sistémica. Como concepto a tener en cuenta. ¿Cuáles son los marcadores? Tiene que tener en cuenta por ejemplo aquel paciente que está en diálisis y que de pronto persiste anémico te tiene que tener en cuenta. Plaquentes que están con trastornos de la plaqueta que tienden a bajar. La gente en diálisis tiene aparte trastornos de la plaqueta ya de por sí no solamente funciona sino también en cuanto a cantidad. Mismo durante una sesión de diálisis no siempre durante las 4 horas que uno hace diálisis o 5 horas que haga el nivel de plaqueta es el mismo. Va a ir variando. Incluso cuando uno suspende la diálisis después de la diálisis también varían las plaquetas. Pero no tiene que tener en cuenta cuál es el valor del paciente y las plaquetas no suben y no suben y que penderla para que quizá tenga esto. Los pacientes que hacen hipertensión severa estando en diálisis hipertensión severa o no en diálisis pero hablando del tema este en particular que ya lo pate ya aniquiló el riñón teniendo en cuenta que esto puede llegar a ser. O aquellos que con o sin esto tengan conclusiones frecuentes que se va a colar y si hay que hacer diagnóstico diferencial tendrá una tromofilia tendrá un problema que está relacionado por ahí desde el punto de vista técnico pero si ya empezamos a ver que hay algo que se va repitiendo teniendo en cuenta a esta enfermedad. ¿Quién paciente que no está en diálisis lamentablemente no tiene un evento cardiovascular lamentablemente todo lo tiene pero tener en cuenta y dar cabo quizá una plaquetopeña crónica en un paciente en diálisis asociado a una anemia que no responde bien a la nitromoyotina puede hacer pensar en este tipo de problemas. Entonces cuando yo tengo un paciente con SUA con SUA típico ¿cómo hago? Una vez que yo ya sé que tengo una DS que está normal porque todavía no sé el paciente está demonizando de forma aguda tengo que empezar el tratamiento para que el paciente no se muera no tanto para saber el órgano primero para saber el paciente si no vamos a ver lo mejor entonces ¿qué hay que hacer? hay que reponer o hay que quitar lo que el paciente tiene o no tiene. Miren el otro tema disponible por ahora es la permaféresis si es uno de inicio da esa permaféresis a veces te espera el resultado delante porque a veces puede tardar como ya tardamos hace unos 10, 12 días pero en algún lugar tardan más pero no hay que hacer esa permaféresis cuánto y a veces diarias día por mes depende de cómo venga la evolución del paciente cuanto menos mejor pero tampoco vamos a dar lo menos que podamos porque también eso va a ir en detrimento del paciente así que hay que buscar un equilibrio no está esto dicho para cada paciente pero realmente uno empieza en forma diaria unas 5 o 6 sesiones después la va espaciando y va viendo cómo el paciente se va manejando y cuando llega el resultado delante ese que dice que tiene más del 5 o 10% ya estamos seguros que es un atípico porque no tuvo lo otro hay que empezar a ahondar ¿se hacen los estudios genéticos? sí, los hacemos pero ¿qué? ¿para esperar el tratamiento? no es para saber si tiene o no tiene porque a veces el estudio genético nos da negativo y eso no quiere decir que no lo tenga lo tiene pero la mutación no fue identificada ¿sí? y si se sabe es bueno saberlo porque de pronto después puede llegar a tener repercusiones en el tratamiento del paciente el tratamiento de entrada es la planoférez si después podemos y tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico vamos a seguir al segundo paso que va a ser el tratamiento con la droga específica que es el curisumab que lo que es nada más y nada menos es un anticuerpo que es humanizado que está dirigido que es un antice 5 lo que hace el curisumab básicamente se va a unir al C5 para que no se forme el complejo de ataque se acumula entonces todas las funciones proximales del complemento como son la obsesionización etc. y la anfiloxoide de la fenotoxina se cumplen por las distales no van a estar entre ellas la del complejo de ataque que uno quiere hacer al menos frenar en forma aguda y rápida la cascada del complemento y lo que se sabe es que los pacientes cuanto más tempranamente se traten van a tener una mejor evolución eso no es bonito nosotros personalmente a mayor digamos prontitud en el tratamiento primero con con plamafélisis y después con el curisumab el pronóstico del paciente va a ser mejor en general y el tratamiento con el curisumab si la parte terminal está bien bloqueada no se llega siempre una una dosis como se abre después adecuada para el paciente esto ya se los comenté y la mejoría rápida y el continuo del mercador se mató en el programa tiene el problema seguido de una reversión continuada de la adrenal no va a empezar a mejorar todo de OEP pero uno empieza a ver que va a haber mejorías en las plaquetas más o menos rápido va a haber una la LDH va a tender a disminuir en forma segundamente más rápido después va a haber una disminución de la catirina sérica eso va a tardar un poco más de tiempo el tratamiento del filtrado va a tender a atarrar un poco más y obviamente la enfermedad renal realmente puede llegar a estar como estaba antes porque ya el daño existió pero digamos muchas veces uno tiene que decir bueno porque empieza el tratamiento el segundo primero o el segundo mes el paciente está en diálisis tengo que decir chau ya lo he perdido el riñón no porque a veces el riñón tarda meses en recuperar su función para poder llegar a decir al paciente no recupero la función y eventualmente no siempre tiene la posibilidad de hacer una biopsia así que el paciente vemos que de pronto estamos esperando tiempo y esta mañana todavía nos da para pensar que la recuperación y el volumen diurético mejoró y uno a veces tiene que ir a ser nervios y si no y eso de que el paciente haya perdido la función en el que quiere en diálisis recuerden no es una indicación tampoco para el tratamiento porque es una enfermedad sistémica que puede tener riesgo en muchos órganos y generalmente el bursal tiene una buena una buena tolerancia y seguido a lo largo de los años ha tenido una buena una buena compliance también en cuanto a los al tema de la tolerancia realmente no ha habido muchas infecciones es un tema importante de tener en cuenta que todo paciente que recibe el colesima o que uno tiene sospecha de que tienen que recibir el colesima porque está muy tocada o muy contropático lo que uno tiene que hacer es vacunarlo contra el meningococo que es un órgano encapsulado entonces hay que vacunar y a veces hay que hacer un refuerzo si el paciente tuvo demasiado tratamiento no sea pérdida de sangre de tubo digestivo yo tuve un paciente que casi se nos muere como yo hipovolímico una perforación y casi se nos muestra entonces tuvimos que darle tres veces la dosis adecuada y hubo que repetirle la vacuna contra el meningococo dos veces para poder de alguna forma mantenerlo siempre hace habitualmente también tratamiento con perflexia de antibiótica para apoyar el tratamiento de la vacuna esto es lo que yo le comentaba recién del meningococo y la verdad que la seguridad de la droga no ha habido grandes reportes de problemas en cuanto a su infusión en cuanto al tiempo de infusión en general la primera vez se hace más lentamente pero cuando uno va a usar su infusión a veces en media hora o una hora ya se aplicó el licurizumab y se puede ir directamente de forma heteronosa entonces hay varios estudios que han demostrado que han estado estudiando el tema del licurizumab y su eficacia en el subatípico el C8002 003 el C10003 y el 004 son estudios que en periodos de extensión acorte a unos y a largo plazo para ver un poquito la evolución el que está el otro el último es el C11003 entonces han demostrado todos los estudios que han demostrado que la droga es eficaz y es segura contra esta patología esto fue publicado en el New England lo que uno busca depende también cuál es el C11003 de cada estudio pero algunos buscan que se normalice la parte hematológica que el recuento para que tal vez mejore hay mediciones de la funcional y mejoraron la seguridad y tolerabilidad más o menos esa fue la primera que se buscó después también se tuvo de ver si había un estado libre de eventos de necropatía trombótica si había seguridad y la tolerabilidad mejoría de la función renal si había muchas intervenciones para la glucopatía trombótica en fin cada uno fue buscando otros objetivos distintos pero todos se iban a cumplir en lo mismo y si el tratamiento temprano con la glucosa va a resultar en una mejoría de la función renal no está demostrado en los trabajos sino cuando en la intervención más temprana con la droga va a llevar una mejoría de la función renal y esto está visto a pocos meses incluso a 2 y a 5 años y algunos se han logrado cuanto más temprano sacarlos de la diálisis crónica déjalo por ahí con un centro de estadio 4 o un 3B en el mejor de los casos y lograr que el paciente por lo menos tenga un tiempo de mejor calidad de vida y de mejor sobrevida esto es lo mismo estos pacientes trasplantados también pasan lo mismo esto es en las generativas y lo que va a venir después hay unos trasplantados que también demuestran que el hipolisomab es efectivo durante si por ejemplo un paciente con un suad típico que de pronto se trasplanta el paciente tiene que ir al trasplante con la dosis previa del hipolisomab y aparte tiene que recibir una dosis pre-trasplante el día del trasplante y otra post-trasplante inmediato para poder lograr no solamente proteger la reniación sino también evitar eventuales activaciones de complementos que puedan ocurrir durante el tratamiento con un supresor que es un factor que gatilla o mejor ello que amplifica el complemento el reactivo de tratamiento obviamente de por de la semana la primera semana bueno que bajen la plaqueta que el paciente esté un poco más estabilizado debemos rebajar la tasa de plamafélicis generalmente cuando uno comienza a infundir el hipolisomab el requerimiento de plamafélicis y de intercambio de plasma cesa la calidad de vida el paciente tiene que mejorar al mes mejora la función renal disminución de la límites y micropatía a los 6 meses mejora la función renal normalización hematológica obviamente tratamiento crónico con el culisimago obviamente todo lo que tenga que ver con la metodología de complemento en otros en otros también va a estar normalizado y a dos años ya hay experiencia como les dije antes que la cosa se mantiene estable esto pasa a veces que uno dice oh el paciente le voy a sacar la inclusión porque ya está estabilizado ya ha habido pacientes en esta oposición que se demuestra en este trabajo que han tenido recaídas después de haber suspendido tratamientos uno no sabe bien cuándo ni cómo suspendarlo no hay una respuesta todavía lo que sí sabe que en aquellos casos que se suspendió que a menos que están reportados el futuro no fue tan feliz como haber continuado con el mismo y obviamente cuando uno tiene un riesgo de mat puede ser que se repita en un segundo episodio si es que uno el tratamiento lo dice en cuanto a la dosificación la doctora Drán después va a hablar para el tema de pediátricos pero para adultos uno comienza con 900 miligramos por semana por cuatro dosis después a partir de la quinta semana se pasa cada 15 días a infundir 900 miligramos cada ampolla tiene 300 miligramos y generalmente como les dije antes es bien tolerada esto fue para tener en cuenta también el C5A que es uno de los eventos que quedan a veces picando en el riñón después de un hecatombe como puede ser una crisis por un asesor de un tipo atípico lo que vamos a encontrar que hay lesiones glomerulares tipo de inflamatoria y necrótica como puede ser la expansión mensajeal y la protección de capilar que son claramente cartelladas por la lesión C5A o sea cuando uno tiene este tipo de lesión en el riñón puede pensar que el C5A está trabajando surecticiamente esto nadie lo marca en la atorción patológica del C5A pero bueno los estudios que se han hecho ad hoc contra esta molécula se han encontrado elevado este tipo de lesión uno tiene que pensar que este daño estológico está relacionado con la presencia de esta molécula y el algoritmo diagnóstico tratamiento el tema diagnóstico ya lo hemos hablado pero si en cuanto al tratamiento si el paciente tiene un SUA típico uno trataría de darle de primera línea alicurizumab pero como sabemos que no podemos de entrada imponer de esta droga uno tiene que hacer el diagnóstico clínico temprano y de pronto empezar para el pronofélisis separar sangre ante el primer pronofélisis para el ADAMTS o para eventuales otras cosas que uno quiera estudiar y después si uno empezará con el plan feliz a ver si el paciente tiene o no tiene y cuando llega la droga la certificación del ADAMTS puede decidir ir por el camino del alicurizumab o no por el camino del alicurizumab entonces no esperar el estudio genético para comenzar el tratamiento nunca esto tarda 8 o 10 semanas con suerte y aparte cuando lo fuera del país en ADN el estudio genético tiene impacto futuro porque a veces el tratamiento hay alteraciones de complemento que van con tratamiento doble con trasplante de pato renal el antico clínico que el 40% de la suba típico cursa con diarrea o sea la diarrea no es exclusiva de su típico el complemento no es orientativo de nada porque a veces puede concursar con complemento normal puede acompañar otros cuadros como lupus malignidad embarazo hipertensión arterial trasplante tratamiento cuanto antes lo demos mejor la panofrenia y la infusión de plasma es importantísima pero bueno se agota con el cuero de tiempo van a llevar a que el paciente no la tolere se comienzan a inmunizar el lituximab es una alternativa que en algunos casos hubo en forma esporádica hay reportes pero son esporádicos y es algo menos específico de lo que sería la droga que es el iculizumab y la subvención inmediata de la panofrenia la panofrenia generalmente hace que la función renal mejora en general hasta la quinta semana durante el tratamiento una establecida y el costo son cosas importantes con el colizumab o sea cuando uno da el colizumab generalmente la panofrenia se corta yo en los casos personales que tuve nunca tuve que después de la panofrenia tener que ser la panofrenia a mi no me pasó en general la función renal generalmente mejora después del mes mes y medio también depende del año que tuvo obviamente de lo que sea el tratamiento de esto no está establecido yo no puedo decir que hay que estarlo de por vida no sé no sé y el costo el costo sí sabemos que es una droga cara he visto más o menos lo mismo que les dije antes el tratamiento es crítico los riesgos de lograr la cualitación son impredecibles bueno cuando usamos el colizumab llegamos a C5 ¿y todo lo que queda detrás te preocupa todo lo que se activa el complemento pero queda sin bloquear? claro que sí es una pregunta la respuesta sobre todo qué pasa a nivel de los órganos porque uno primero no sabiendo lo que dice que es muy importante sino también con todo lo que se acumuló y quedó porque hay quienes dicen que ese C5 no se lava tan rápidamente y como yo les dije muchos de los del complemento se intensifican en el mismo riñón y el riñón sigue estando inflamado por lo tanto sigue habiendo celeside complemento no ha habido biopsias que han tratado de ver en animales al menos si el tratamiento con el colizumab sigue habiendo una sigue estando elevada y la contracción de estas sustancias en tejido ¿no? sí preocupo gracias no, gracias no, gracias